La situación entre Rusia y Ucrania ha dejado efecto en las economías. Se habla en América Latina se está entrando en un periodo de mucha inseguridad alimentaria. En Nicaragua, el alto costo de algunos productos alimenticios podría ocasionar un problema para accederlo, tomando en cuenta que el corredor seco casi todos los años presentan dificultades para obtener los alimentos, dijo el economista Huelvien Romero. Esto va a provocar que haya más gente sin acceso a los alimentos. En Nicaragua hay dos millones de personas que viven en la zona seca del país y que todos los años tienen dificultades para acceder a los alimentos, o la mayoría de los años por lo menos tienen dificultades para acceder a los alimentos. Con la tendencia que se está presentando en los precios de los alimentos, probablemente lo que vamos a tener es un aumento de problemas para acceder a los alimentos. Por otro lado, personeros del Fondo Monetario Internacional están llamando a los países a que no ajusten los salarios de acuerdo a los movimientos de la inflación, porque de esa forma se reduce la demanda y probablemente se contenga la inflación. El problema es que al reducir la demanda vía deterioro de los salarios, usted lo que está haciendo es frenando la economía. Y por consiguiente lo que vamos a tener es inflación, porque de todos modos va a haber inflación alta y caída de la producción, porque los vendedores no van a encontrar compradores. Las perspectivas que se habían planteado a inicios de año, que eran 3-5% por parte del gobierno, probablemente a estas alturas ya se ven optimistas. El Fondo Monetario había planteado algo más de 3% y el Banco Mundial un poco menos, pero probablemente lo que tengamos a final de año sea una economía con un crecimiento mucho menor que las expectativas que nos estábamos planteando. Romero agregó que en cuanto a las remesas están funcionando como un alivio para la población. La familia con ingresos bajos y con pocos miembros de su familia con trabajo, una de sus opciones es que alguien se vaya para afuera del país y que desde allá les comience a mandar remesas y eso lo ocupan para complementar el ingreso que obtienen los que se quedaron. O, en muchos casos, los que se quedaron sencillamente no están trabajando y el único ingreso que tienen esas familias es las remesas familiares. Eso es positivo en el sentido de que, bueno, no se van a morir de hambre, pero es negativo en términos de la eficiencia de la economía del país.